Los mayorcitos de la fila. Nacimos en los 40-50. Crecimos en los 50-60. Estudiamos en los 60-70. Noviamos en los 70-80. Nos casamos y descubrimos el mundo en los 70-80-90. Nos aventuramos en los 80-90. Nos estabilizamos en los 2000. Nos hicimos más sabios en los 2010. Y vamos a pie firme atravesando los 2020. Resulta que hemos vivido 8 décadas diferentes. Dos siglos diferentes. Dos milenios diferentes. Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas de larga distancia. Hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo. Pasamos desde los leads hasta el YouTube. Desde los discos de vinilo hasta la música online. Desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y el WhatsApp. De vivir los partidos en la radio, a la televisión en blanco y negro. Y luego a la televisión HD. Fuimos al videoclub. Y ahora miramos Netflix. Conocimos las primeras compus. Las tarjetas perforadas. Los discates. Y ahora tenemos gigas y megas en la mano en el celular o el iPad. Usamos pantalones cortos toda la niñez. Y después largos, Oxford, bermudas, etc. Esquivamos la parálisis infantil. La meningitis. La gripe H1N1 y ahora el COVID-19. Anduvimos en patines. Triciclos. Carritos inventados. Bicicletas. Ciclomotores. Autos a gasolina o diésel. Y ahora andamos en híbridos o 100% eléctricos. Sí. Pasamos por muchas cosas pero que gran vida hemos tenido. Nos podrían calificar de Xenials, gente que nació en aquel mundo de los 50. Que tuvo una niñez analógica y una edad adulta digital. Somos una especie de ya he visto de todo. Literalmente, nuestra generación ha vivido. Y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida. Es nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio. Un gran aplauso a todos los miembros de una generación muy especial, que será única.